Como productor del campo, sabes lo importante que es planear, preparar la tierra, seleccionar semilla, cajonear milpas, medir distancias, sembrar plantas madres de calidad. Porque planear es fundamental, los diputados planearon cómo distribuir el presupuesto que aprobaron para el campo, superior al propuesto por el Ejecutivo, para modernizar técnicas, apoyar a adultos mayores, impulsar la vivienda, la investigación y la protección ambiental. Cámara de Diputados, 59 Legislatura. En concreto, trabajamos para ti.